Te la damos a ti Alguien le da gloria al Espíritu Santo Alguien le da posición al Espíritu Santo Toda, toda, toda Gloria Te la damos a ti Viniste a mi casa Me visitaste Dislute tu presencia Me cantivaste Yo quiero que te quedes He preparado un aposento para ti Mi amado Yo soy la tsunami que te ves Mi amado Y todo lo que ves Me he preparado Tú viniste a mi casa Me visitaste Me visitaste Dislute de tu presencia Tú me cautivaste Tú me cautivaste No quiero Y la misericordia que te viste Me visitaste Y la misericordia que te viste Viste a mi Mi amado Siento Y todo lo que ves Lo he preparado Lo he preparado Para ti Señor Tú no Tú no Dígame no importa, no importa con lo que tú eres Tu presencia vale mucho más Yo solo quiero estar, dígatelo, quiero estar contigo Quiero pasar un tiempo contigo Dígame no importa, no importa con lo que tú eres Solo quiero estar, dígame no importa, no importa con lo que tú eres Tu presencia vale, yo solo quiero estar contigo La tierra, tierra, el ángel, los demonios Al menos yo siempre está quieto, muy tranquila Yo no sé si solamente me gusta, yo solo a mí me gusta también Me gusta mi amor, me gusta mi amor Al mencionar el nombre, tendré que seré mi cura Nada resistido que la presencia Dígame, dígame Y el santo, montado en su caballo blanco Yo no sé si nunca me gusta, yo no sé si nunca me gusta, yo no sé si nunca me gustan Y el santo, montado en su caballo blanco Y un ejército del cielo Y un ejército del cielo Y un ejército del cielo Y el santo, montado en su caballo blanco Y un ejército del cielo Y un ejército del cielo Y un ejército del cielo Y yo creo que la mujer está relajando Dígalo la verdad Y el santo, montado en su caballo blanco Y el santo, montado en su caballo blanco Y un ejército del cielo ¡Los vecinos! ¡Yo quiero bajar mañana, pero yo soy muy tranquilo! ¡Yo quiero bajar mañana, pero yo soy muy tranquilo! ¡Quiero que la mamá sacudate! ¡Sacudate, sacudate! ¡Sacudate, sacudate! ¡Ven a la mamá! ¡Aquí no me he dejado el ojo! ¡Aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Los tengo conoces! invocaron y amaron y amarraron me doy cuenta que tú no sabes la magnitud del Dios que tú le sirves amáralo como tú quieras o a fuerza no va a meter nadie no va a meter ¡Waah! Dios mío, mira eso, mira eso, mira eso nadie no va a meter ¡Waah! se mueve y nadie no refiere se mueve, se mueve, se mueve lo veo que hacemos hay un pleito en su casa hay un pleito con tu varilla vamos peleamos a tu hijo ahora peleamos a tu vida que estén en la calle dile diablos y no se muera la droga todo el abogero de guerra que tiene la mamía los dos de la guerra mira, 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 mira ¡Waah! suéltalos y se los hacen para despegar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!